Hola, que nos... ¿Qué será? Unos 15 días ya, que se domine más ¿No? Vale, vengamos acá Estamos preparándonos Lujano, Cana, Fer, Manel, Miguel, Zima, Limosa, Daisy Hola, Diana, Jose, venga Jose, Azul, Nelly, Abogado, ¿qué tal, Abogado? No, 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 no. Hola, Lupis Hernández, gracias por escribir y claro, yo pongo el ejemplo, pero ahorita están ya practicando, ya no puedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!